Hola amigos, en dos de mis videos anteriores que abrimos la sorpresa de Angry Birds Go no había armado los carritos con los stickers porque les había comentado que se me dificultaba mucho pero mi esposa me ayudó y ya quedaron armados entonces quiero mostrarles como quedan aquí está el primero, voy a sacar un poquito la luz para que lo aprecen mejor este es el primero y así queda el carrito verde con los stickers espero que se alcance a apreciar bien creo que ya está mejor está despegando un poquito no quedan muy bien los stickers, no quedan fijos completamente, se mueven pero bueno esto sirve para que vean como quedan ya armados este es el rostro está al frente del botón las cantas y bueno, este video va a ser muy corto solamente quería enseñarles como quedaban para que los vieran ya armados con sus stickers denle like al video y suscríbanse al canal hasta luego hasta luego tanto adoro lo 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 ¡Gracias!